Space Panic es un juego arcade de 1980 diseñado por Universal precediendo a Donkey Kong de Nintendo y creciendo de una mecánica de salto Space Panic fue el primer juego que involucró subir y escalar entre plataformas transitarles inicialmente el género se denominó Juegos de Escalar pero luego se conoció como Juegos de Plataforma se pasó a Colecovisión, que la vamos a jugar vamos a echar un vistacello y fue lanzado en la temporada de vacaciones de invierno de 1982 dos años después de que se lanzara la recreativa claro, me ha cambiado el sonido bueno, esta es la recreativa original ahí vemos los extraterrestres que son, más o menos, tomates son tomates rojitos ahí con ojitos pobrecillos, pues me dan pena ay, mira como caen malaje, que era un malaje recógelo por lo menos, pasa a ser morejo, maldito al precio que está oye, que gracioso, eh habéis visto que sale de abajo del marcador al personaje toma, toma que tío toma, toma coño, me ha dejado sordo porque es tan diferente pero sordo, sordo, eh corre, corre, corre madre mía, que alto está el volumen eh difícil, ¿no? pero bueno, este por lo menos parece un astronauta le han puesto una cafandra una especie de traje de astronauta en condiciones vamos a por este vamos a por este vamos a por este se vendrá para acá viene para acá astronauta vale, dale, dale pero porque no porque no viene para acá si se escucha la música de fondo pero se oye poco no hay demasiada música y sin mucho efecto lo haber de trocolo a ver si ponen que te ganas la cancioncilla que está muy chula está muy graciosa música de Xenomorph anda es de es oh, que chulada, que chulada se parece mucho más a la recreativa que la de Coleco es peor pero va muy rápido esto, eh como vengan los tomatas esos a por mí métele ¿por qué no puedo meterle? se ha escurrido qué gracioso se puede escurrir a ver si puedo meterle a ver si cae alguno creo que es menos jugable por el tema de que van los bichitos van demasiado rápido está chulo se parece más a la recreativa que el de Coleco pero el de Coleco creo que tenía que haber sido la versión referencia está todo muy gracioso a ver si puedo pillarlo a estos para acá para acá tiene que venir por aquí ¿no? eh cachona madre mía es que está muy nervioso ahora este bicho vale se me ha acabado el oxígeno para acá bicho ve para acá hostia como ha hecho es que van muy deprisa no me puedo acercar demasiado a estos enemigos que me han atacado tiene una inteligencia muy corre bueno no me no vale oh es muy gracioso yo eh que me he equivocado de lado no me no 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 me ha no 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 no